Nicaragua con cifras récord de exportaciones hasta febrero del 2022, el principal país de destino sigue siendo Estados Unidos. Nicaragua destaca por su ato ganadero a nivel regional, explican productores. El presente ciclo cafetalero se vio afectado por problemas de lluvia y falta de mano de obra. A pesar de esas dificultades, se logró producir alrededor de unos 3 millones de quintales exportable, dijo José Ángel Buitrago, miembro de EXCAN. No hay claridad en cuanto a los ajustes de los precios de los combustibles en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.